Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4 te destruyen completamente a Kenia López Rabadán en programa de chayoteros porque ya saben que se dedica a lucrar a mentir y aquí no fue la excepción amigos pero salió valiente vocera de Claudia Sheinbaum Gaby Cuevas a ponerle un periódico en la bocota con argumentos y fundamentos la terminó tundiendo en el piso sin dientes amigos pero antes de ver este vídeo los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4 te hoy es 6 de abril del 2024 y no se la creían estos chayoteros de este medio de comunicación tradicional que pues Kenia López Rabadán su mero gallo aquí en el debate pues terminara totalmente humillada por la vocera de Claudia Sheinbaum Gabriela Cuevas que con datos duros fundamentos y argumentos terminó mandándola a la lona porque como ya saben ustedes y no fue la excepción Kenia López Rabadán se puso a gritar a mentir a denostar a interrumpir todas esas estrategias que hace para distraer la atención de la gente manipular lo que no sabía es que se iba a poner con alguien también más inteligente que ella que en pocos minutos terminó por tundirla por completo amigos así es ya pasó con Renata Turrent que también le dio una mega paliza esta joven académica que es muy inteligente la destruyó en un programa igual de es un medio tradicional y aquí en este pues también quedó fulminada amigos antes de empezar este vídeo les comento que aquí estamos ofreciendo el amlito parlante con las frases épicas que marcaron este sexenio ya que nuestro presidente López Obrador ya se va y nosotros estamos apoyando en la labor de ofrecerlos para que la gente que se dedica a esto se ayude económicamente nosotros pues estamos aquí promoviéndolos ahora sí vámonos con lo que le dijeron a Kenia López Rabadán ahí les va 34% a Xochitl Galvez y 7% a Jorge Álvarez Máez tu balance bueno primero que nada decirte Xochitl Galvez va a ser la próxima presidenta de México y estamos muy contentos en la casa de campaña porque cada día que sumamos a esta campaña sumamos a millones de personas que ya quieren un buen gobierno un gobierno honesto un gobierno trabajador un gobierno que dé resultados déjenme decirles que por supuesto hay que reconocer la encuesta de casa que da 17 puntos hay otras bueno hay algunas encuestas voladísimas que claramente están súper compradas y que se ve que están altamente cuchareadas y pagadas por el gobierno federal pero miren aquí les voy a traer dos encuestas más que sin lugar a dudas nos refieren que por supuesto hay una clara posibilidad de alcanzar y por supuesto rebasar a Claudia Sheinbaum que dice esta encuesta de México elige por cierto México elige es la tercera encuestadora más acertada en el estado de México se midieron 27 encuestadoras esta es la tercera más acertada y dice que estamos a 7 puntos esta es la cuarta más acertada de 27 no esas que les gusta al gobierno andar publicando esas que se ve que están súper pagadísimas esta dice que estamos a 7 puntos también esta es la de masif la tercera la cuarta encuestadora y la tercera mejor encuestadoras de este país ahora más allá de la encuesta la realidad es que México está despertando porque pues porque el gobierno de Morena tiene 180 mil asesinatos y por supuesto una cifra brutal de desaparecidos que demuestran que no puede haber un segundo piso de este gobierno porque el segundo piso traería más desaparecidos más feminicidios y más asesinatos es claro que hoy México lo que quiere es seguridad eso dicen todas las encuestas y por supuesto México quiere que haya programas sociales que hemos dicho nosotros en estos últimos días que si alguien te amenaza con quitarte el programa social lo denuncies porque los programas sociales son de todos los mexicanos los programas sociales se pagan con los impuestos de todos los mexicanos le hemos pedido al INE que haga una campaña nacional en plataformas digitales en medios de comunicación que le informe a las y los mexicanos que los programas sociales van a continuar y hoy aquí en este programa lo reitero una vez que Xochitl Gálvez sea presidenta de México los programas sociales van a continuar pero además de eso vas a tener seguridad vas a tener un sistema de salud que funcione los programas sociales René son necesarios porque es la redistribución de los recursos de los mexicanos y con Xochitl Gálvez continuarán esos programas sociales obviamente esto todavía no está definido como bien lo has dicho tú faltan dos terceras partes de la campaña y Xochitl Gálvez sigue creciendo y será la próxima presidenta de México y con la campaña de jorge álvarez boines bueno primero tendría que a ver amigos aquí le voy a adelantar y muchos se enojan porque pues movimiento ciudadano va muy muy abajo y no lo voy a tomar en cuenta porque sabemos que no van a ganar ahorita sólo el tiro es de dos personas que es Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez vamos a escuchar aquí más adelante panorámicos a lo largo y ancho de todo el país y le pedimos al INE que haga esta campaña que se hace necesaria este tipo de campaña se han hecho en otras administraciones del INE porque es necesario que los mexicanos sepan en este presente como en el pasado que los programas sociales no son de ningún partido político que dice aquí si alguien te dice que puedes perder los programas sociales denúncialos porque no se van a perder los programas sociales porque cuando Xochitl Gálvez sea presidenta van a continuar los programas sociales evidentemente lo que dijo el INE es no pongas nuestro logo aquí está sin el logo del INE pero si es necesario decirle al INE que vale muchísimo la pena como en años pasados como en administraciones pasadas vale muchísimo la pena recordarle a los mexicanos que los programas sociales no son de un partido político y si llega un servidor público de la nación o este tipo de personajes que además por ser son pagados con el dinero del erario amenazar con que te van a quitar los programas sociales primero que nada tu ciudadano tu ciudadana ten claro que eso no va a suceder y segundo diles que los vas a denunciar porque evidentemente la señora corcholata la preferida de palacio nacional piensa que con los programas sociales va a tener las posibilidades digamos que no tienen la realidad en territorio de que la gente la acompañe ya vimos la chifletiza que le pusieron a la señora roción ale en veracruz hace unos cuantos días porque pues porque la corrupción de este gobierno si no se sanciona por las instituciones porque tienen cooptadas a las instituciones que bueno que si se sanciona por los ciudadanos te dejo replicar no sé por dónde empezar porque si hay muchos temas primero empecemos por dejar claro que es verdad y que es mentira yo creo que eso es lo básico esas imágenes son falsas el ine exacto gracias que el ine le llama la atención al prián porque utilizan el logotipo del ine en esa publicidad es decir la imagen real porque esa es falsa bueno veamos la denuncia del ine porque kenia no nos quiere decir la verdad la verdad documentada en el instituto nacional electoral es que el prián utilizó el logotipo del instituto del ine en su publicidad y puso en chiquito los logotipos de los partidos porque porque el prián no tiene ya ni aceptación no tiene buena reputación nadie quiere votar por el prián y entonces qué hacen se trepan en la legitimidad en la buena reputación que tiene el ine entonces pues primero lo que deberían hacer es respetar las instituciones de nuestro país hablan de la defensa el ine y están utilizando el ine porque su candidata no levanta ahora me da mucha risa y perdón que lo diga con tanta franqueza esto de descalificar a las encuestas por ejemplo y perdón que no mencionen esta la de la casa pero si me resulta muy simpático que descalifique el prián a la encuesta del reforma que le da cuarenta y veinticuatro puntos de ventaja a claudia shenbaum sobre xochitl galvez cuando precisamente el prián como método de elección para definir a xochitl como candidata utilizaron a reforma como encuestadora entonces para algunos temas si les gusta para otros no no me extrañan esta parte de una campaña fantasiosa una campaña que nada más no cuaja y hay que verlo y ahí si regreso a la encuesta de la casa la encuesta de la casa evalúa cómo percibe la gente a las actuales campañas y hay dos datos que vale la pena mencionar primero hay un mismo número 40 por ciento de personas que evalúan bien que cuarenta personas que evalúan muy mal la campaña de xochitl galvez y en segundo lugar algo que también es muy importante es en esta encuesta que publicó el financiero como xochitl galvez prácticamente tiene los mismos positivos que negativos no es una candidata que levante se equivocaron hicieron sus encuestas y no le salió porque decidieron por dedazo ahora vámonos a metodología que también resulta muy importante y aquí quiero invitarlos a que todos busquen en youtube hubo una mesa interesantísima que promovió voz y voto a partir de jorge alcocer donde jose carlos campos riojas que es el director precisamente de massive color una de las compañías a las que hacía referencia kenia y cito tal cual él dice que ellos massive color no tienen el método ni profundidad de una encuesta tradicional ahí están los resultados entonces por eso hay que distinguir entre verdad y mentira y eso me lleva a la naturaleza precisamente de esta campaña en esta campaña tenemos que definir entre dos mujeres una mujer que reiteradamente ha mentido como es ocho el galvez que un día dice y firma con sangre los programas sociales pero al día siguiente está ahí su asesor diciendo que las pensiones pues siempre no ella dice que bueno que no deben ser los programas para siempre que eso es asistencialismo es el problema real que que la oposición que el preán no quiere aceptar primero la carga tan fuerte que representa el pri y el pan a los ojos de los mexicanos a los mexicanos no se les olvida un mario villanueva un jarrington no se les olvidan las décadas de saqueos del pri a ver la democracia mexicana se construyó a pesar del pri y ahí es muy importante destacar porque también en esto de que quieren robarse la legitimidad del ine en este sexenio no ha habido una sola elección y hemos tenido muchísimas elecciones a gobernador donde la oposición diga que hubo fraude pues bueno amigos hasta aquí termina el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya escucharon como gabriela cuevas tumba completamente sus mentiras pequeña lópez rabadán por más que quiso mostrar unas imágenes cuando ya les habían quitado el logo del ine pues la realidad es que lo habían puesto amigos y por eso ese que les llamaron la atención por quererse robar la legitimidad porque no sólo se robaron la presidencia no se han robado bienes de la nación también se quieren robar la legitimidad del ine estos tramposos pero bueno lo bueno es que aquí los exhibieron completamente y quedó nuevamente en el piso kenia lópez rabadán espero que les haya gustado dejen su like eso es muy importante y nos vemos hasta la próxima